Uy, maquepam, maquepam, maquepelada Uy, maquepam, makes my body dance for ya Uy, maquepam, maquepam, maquepelada Uy, maquepam, makes my body dance for ya Ay, qué gran gorda, esa bocota Esa te torta, esa largota Uy, dame pa 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 Y dale bomba para bombas que los vecinos sean soldados no te encuentres yo te roba aunque después yo me busco un bóbbo Dale bomba, 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 bomba Uy, maquepam, maquepam, maquepelá. Uy, maquepam, makes my body dance for ya. Uy, maquepam, maquepam, maquepelá. Uy, maquepam, makes my body dance for ya. Ay, qué gran gorda, esa voz gorda. Esa te torta, esa nar gorda. Uy, dame pa-pa-pa-pa-pa-pa. Uy, maquepam, maquepam, maquepelá. Uy, maquepam, makes my body dance for ya. Uy, maquepam, maquepam, maquepelá. Now I got a ui, like a bomb, it's my body, that's for ya. Por el poder de break. Bulli 47, la cochi. Dime Oli. Mercedes. La madre mía. Mi mamá. Ui.